Apara la música DJ Al control de las mezclas Remiseando DJ Lore Bombas Lo que me falta de prepotencia Los juegos de potencia Pa' marcar la diferencia Y a masacrar la competencia Y como quiera voy voy ¡Ay tú! ¡Recuerda! Apara la música DJ Apara la música DJ Apara la música DJ Apara la música DJ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.